Aquí estamos de nuevo con otro video más, un video exclusivo, aquí en exclusivo Garaje Estrella. Bueno, les presento aquí al creador de Hueveja. Ya saben, échense en la pasadita si quieren saber más de detalles de la XTZ 125 allá en el canal. Hoy lo tenemos aquí para que nos explique y nos convenza de por qué una XTZ para la ciudad, para hoy 2022, sabiendo que muchos critican y dicen que hay más opciones con mayor tecnología, entonces pues aquí vamos a dejarlo ahí que nos explique por qué comprarse esta moto hoy en día. ¿Listo? Entonces vamos a verla. No les puedo dar la experiencia al punto de vista, ya tengo dos años y medio con esta XTZ 125, como la pueden apreciar. Modelo 2021, ya va para 19 mil kilómetros. Esta motico como tal, en este tiempo me ha pedido kit de arrastre, que ya estaba a media vía, se lo cambié, le cambié la llanta trasera. Y en realidad pues lo único, el resorte del clutch que una vez se me toqueó, eso me lo cubrieron por garantía y eso valió como 15 mil pesos. Sí, eso es muy económico. Y bueno, eso en cuanto a la gente que de pronto pregunta que esta moto, qué tal sale, qué tal, entonces le puedo dar que mejor dicho, para mí es un fierrito muy bacano y ha salido muy buena, ¿sí? En el tema ya de, digamos, del tema de la garantía, pues esta ya pasó el tiempo de garantía, ya no hay que ir al concesionario, la llevo pero pues solo cambios de aceite y ya. La velocidad máxima que esta moto ha sacado es 100 kilómetros por hora, de ahí para arriba no ha subido. La tanqueada le dura harto porque esta moto más o menos hace unos 120 kilómetros por galón, entonces uno puede andar bastante en ella. ¿Cuánto le cabe llena? Se van dos galones y un poquito, se tanquea con 22 mil pesos el galón, el tanque, ¿sí? ¿Qué más les puedo contar sobre esta moto? Bueno, ¿por qué tener una moto esta, digamos, en la ciudad? Pues la verdad es que Bogotá pues ya parece una trocha con todas manos huecos, entonces, pues esa es una de las primeras razones, ¿no? O sea, tampoco van a decir que Bogotá es la pista para andar. Entonces, acá hay huecos y trancones, entonces esta moto para eso es perfecta porque es angóstica, es flaca y es liviana, entonces usted en los trancones se defiende muy bien. Y los huecos, pues mejor todavía porque está, pues por la rueda, por lo que tiene dimensión grande las ruedas, pues ya pasa... Adelante es un RIN 21, ¿cierto? Sí, claro. Claro, entonces pasa por los huecos y todos los pasados, volando, así. Y la suspensión que tiene la moto es muy buena, o sea, usted no es una moto dura, es rígida, sino ella escualiza muy bien en el destapado o en trocha, ¿sí? Bueno, la falta de tecnología sí es una cuestión criticable de pronto porque pues ya en el año que estamos situadas seguimos sacando, o seguimos, no porque ya no las fabrico, pero seguimos andando en motos que de pronto no tienen el indicador de gasolina y eso. Pero eso como yo lo digo en mi canal, como lo he hecho siempre, el que le gusta le sabe. Si yo compro una moto que no tiene detector o medidor de gasolina, pues es porque a mí me gusta así, si no pues busco otra marca y eso. Pues en realidad pues yo no le veo tanto problema, cuando pide reserva ya sé que me queda un tiempito para ir a tanquear y vuelvo y sigo andando. Yo mismo también lo he hecho exactamente lo mismo con la Cinecadera, la Cinecadera no trae un medidor de gasolina, muchos se quejan de que no tiene medidor, pero eso es lo mismo, o sea, lo del tema de la reserva ya es fácil, es breve. Sí, pero pues de todas maneras sin criticar a nadie porque todos somos libres de comprar la moto que nos guste, pues cada uno se monta en la motico que quiera. Yo pues por mi parte, la gente que pronto está interesada en comprar una moto así de este estilo, no lo dude, la moto es muy buena, o sea, usted no va a tener problemas en temas mecánicos y eso de estar cada rato en el taller, eso no, esta motico es muy buena, ¿sí? Es dura, es dura, hay gente que la ha comprado y dice, no, es que esos cambios son duros, claro, esto le suena a la primera, es como moto vieja, eso le suena a la primera y segunda suena cuando usted mete los cambios, pero esa moto es para eso, esa moto es dura, esa moto es... ¿Se cuenta ahora y se ha caído o golpes? Sí, una caída por ahí en carretera, por ahí bajando de mesitas, pero fue una caída por estar faroleando ahí porque no, y venía hasta despacio, pero... ¿Y qué le pasó a la moto? Nada. No, la moto cayó de lado y se me quedó torcido el manurio y lo mandé a cuadrar, lo que tocaba era volver a centrar, a alinear, me tocó llegar a la alineación, me cobraron 90 mil pesos por volver a alinear el manurio. Vi otra persona que cayó en otra moto de otra marca, que no voy a mencionar, con un golpe similar o menor y se le torcieron las barras. Uy, no. Entonces, la calidad de esta moto y pues incluso el raspón fue allá en la punta del guardabarro, que ahí le puse su calcomanía. Sí, claro, claro. Bueno, eso en cuanto a lo bueno de la moto, lo malo, pero es que no es que salga malo, sino la cuestión que yo critico siempre en esta moto es la silla. La silla es súper incómoda, o sea, usted dos horas andando ahí y ya le cobra riendo. O sea, eso es lo único que yo le cambiaría, entonces estoy pensando como en forrarla como en hidrogel y tapizar. Ah, sí, ponerle un tapizado con gel. Y ya, listo. Pero el resto, usted tiene moto acá en 125, la verdad, así en arrancones, me llevó NKD, me llevó TT 125 y eso. Ya pues lógico que en velocidad final ya las motos de más cilindraje, 150 y 200, pues ya al final se van. Pero la arrancada que tiene esta moto es muy buena. Entonces la recomiendo mucho. Entonces yo creería y diría yo que la recomendación para comprarse una moto hoy 2022, 2023 es calidad. Yamaha, Yamaha, Yamaha. Sí, exactamente. Es como la, yo le veo a eso, que puede que no tenga ABS, inyección, freno de disco atrás, pero pues el que compra esto es porque uno, porque quiere. Tiene respaldo de la marca. ¿Y qué tal las garantías de la marca y todo bien? Pues en realidad, como pues la moto no molesta, entonces uno la lleva a ese cambio de aceite y es súper económico, súper económico. Incluso un retenedor de la pata de los cambios se había, estaba goteando y yo pregunté que cuánto valía cambiarlo. Y resulta que vale más el trabajo como tal porque el retenedor valía 7 mil pesos. Es también económico. Algunas cosas, ¿no? Pues ya lo que son, lo que vale son los lujitos y las cosas pues ya como estéticas, pero en esos temas de así mecánica básica es económico. Usted consigue kit de arrastre casarela a 90 mil pesos y ahí tiene kit de arrastre para más de un año. O si quiere el original, pues es más costoso, pero ya puede tener más duración. Ya depende. Ya, es del dueño y el bolsillo. Sí, correcto. Listo, bueno, ha sido un placer, gracias por contarnos esta experiencia con esta hermosa XTZ 125. Ya saben, pues, ¿cómo están hoy en día? Con papel está promedio de 10 millones 200. Ok, bueno, es costosita, todo está caro, pero bueno, piensenlo. Vale la pena. Sí, Yamaha, Yamaha. Yo, yo, hay un meme que lo voy a poner acá, que es que la Yamaha que tengo y es una flauta, la Yamaha que quiero, porque es que Yamaha, a mí, yo, por ejemplo, a mí me gustaría siempre algún día tener una Yamaha. Entonces, nada, muchachos, suscríbanse acá abajito en el botoncito rojo y activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, un abrazo. Y, ah, bueno, si este video llega a 300 likes, entonces hacemos una prueba de manejo, ¿listo? Mira la presa. Listo, con hueveja. Chao, chao. Listo, listo.